En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. En breve comenzamos la Past Times de la edición digital. Ahora somos cuatro medios para informarte más y mejor. La Past Times.com, las noticias más relevantes. La Past Times Noticias, todo el acontecer nacional e internacional. Deportes y más a las 12.30 del mediodía. La entrevista con Medardo Alfaro, con la experiencia y conocimiento de más de 25 años en el periodismo y la comunicación social. Y una historia de vida, esas historias que nos conmueven. En todas las plataformas. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. La Past Times, tu televisión digital. Desde todos los ángulos, dando a conocer lo que pasa en el país en función de las mayorías. Ahora somos cuatro medios para informarte más y mejor. La Past Times.com, las noticias más relevantes. La Past Times Noticias, todo el acontecer nacional e internacional. Deportes y más a las 12.30 del mediodía. La entrevista con Medardo Alfaro, con la experiencia y conocimiento de más de 25 años en el periodismo y la comunicación social. Y una historia de vida, esas historias que nos conmueven. En todas las plataformas. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. La Past Times, tu televisión digital. Desde todos los ángulos, dando a conocer lo que pasa en el país en función de las mayorías. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes 12 de abril del 2024. Abril sigue siendo un mes muy especial, ¿no? Es el cuarto del mes. Sirve de inspiración para muchísimas cosas, para la música, para la poesía, para agarrar fuerzas también. Sobre todo si el primer cuatrimestre, siente usted que no ha mejorado muchísimo, puede mejorar muchísimo más. Así es que, deseándole el mejor de los días, en este viernes 12 de abril, hay información que siempre es importante compartir. Sobre todo en esta era de comunicación, cuando fácilmente se puede conectar y trasladarle una información que puede parecerle un poco ligera o llana o cotidiana o ya demasiado, pero en realidad es importante sostenerla y comentarla para darnos cuenta de lo que está pasando en el país. Y que evidentemente es un proceso natural que va avanzando inexorablemente. ¿Cómo amanecimos, por ejemplo, ayer o cómo amanecimos hoy, mejor dicho, y cómo terminamos ayer? Finalizamos el jueves 11 de abril con cero homicidios. El jueves 11 de abril lo finalizamos con cero homicidios en El Salvador. Eso significa que estaríamos a cuatro días, mejor dicho, a cuatro días de llegar a 600 días desde la administración del presidente Nayib Bukele con cero homicidios. Si ayer jueves 11 de abril lo terminamos con cero homicidios, estamos a tan solo cuatro días de la administración o desde que comenzó la administración del presidente Bukele y se concreta en 600 días con cero homicidios. Eso evidentemente es muy extraordinario, importante, sobre todo por de dónde venimos. Yo quiero que Producción me regale con esta información que es el que origina este avance de lo que lamentablemente estaría ocurriendo ahí cerca, en Costa Rica. Y por eso es importante compartirlo. Más homicidio y nadie le pone un alto. ¿Sabe dónde es eso? Es ahí cerca, en Costa Rica. Y como nosotros ya venimos de eso, evidentemente lo que quisiéramos es que eso no ocurriera. Y sobre todo porque es difícil y es complicado. Más homicidio y nadie les pone un alto. País se enfrenta el periodo más violento de su historia. Costa Rica hace frente al periodo más violento de su historia relacionado con homicidios y no pareciera existir una estrategia o política por parte del gobierno para ponerle un freno, de acuerdo con Álvaro Ramos, exviceministro de Seguridad. Ramos dijo a Diario Extra, estoy retomando una información de Diario Extra, que actualmente el país está inundado de cocaína y marihuana y no se hace nada para combatir este flagelo en las comunidades. En dos años no hay programas que hagan frente a la escalada de violencia. Al contrario, se han dedicado a atacar al OIJ y al Ministerio Público mientras reducen el presupuesto para seguridad, explicó. El experto en seguridad advirtió que si la tendencia continúa, las proyecciones de homicidio hacen prever que el país contabilizará más en este año que el año anterior. Nos hemos convertido en un narcoestado con la presencia de una narcoeconomía que según los números podría estar involucrados a 20.000 personas en el crimen organizado. A ver si me regala la portada de este periódico producción de donde hemos tomado esta información. Diario Extra, lunes 12 de abril. Como ve, estamos en tiempo real. Y esto es básicamente lo que está ocurriendo en Costa Rica. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué si usted nos va escuchando, por ejemplo, va a su trabajo, de pronto le parece cotidiano las mismas cosas en la televisión nacional, en la televisión comercial, los mismos enlaces, la misma manera de decirlo? Bueno, el caso es que ¿de dónde venimos? En el 2016, por ejemplo, o en el 2015, un joven pudiera tener 10 años. Al 2024, este joven ya tiene 19 años. Y obviamente ya tiene mejores perspectivas para el futuro. Desde cualquier punto de vista en términos que la seguridad está resuelta en el país. ¿De dónde venimos? El doctor Fortín Magaña fue director de, se me escapa esta entidad, pero era como donde hacen las autopsias, ¿no? Lo que pasa es que lo encontré por ahí y me pareció muy interesante. Muchos de ustedes lo han de tener ahí a flor de piel. Pero los datos en su momento eran complicados. Y de eso venimos. Veamos. El promedio de muertos durante el mes de diciembre, desafortunadamente, fue de 13.4. Siempre, por ser el más poblado San Salvador, pues es el departamento que mayor cantidad de homicidios se presentó, siendo 133 homicidios, siempre son las armas de fuego las que representan la mayor cantidad de homicidios, habiendo sido el 78% de las causas o de los tipos de arma causantes de las muertes, las armas de fuego. Nadie está a salvo ni en el resguardo total. Ni ustedes ni yo sabemos si vamos a regresar la noche, ni la policía tampoco. Y eso le pasa a cualquiera. Pues, o sea, El Salvador se ha convertido desde hace ya algunos años en un país bien violento. Es decir, en el 2013 la tasa, la tasa total, pues, o sea, del 2013 era de 43.7 por 100.000 habitantes. Pero se dan cuenta que hemos vuelto a subir a 68.6. O sea, 68.6 por 100.000 habitantes es una de las tasas más altas del mundo. No le podría decir cuál puesto llevamos. Eso es, digamos, lo importante. Y era director de Medicina Legal, me dice la gente que nos está viendo y le agradezco muchísimo. Pero, ¿por qué es importante? Si me regala producción, hoy nuevamente, para aquellos que acaban de llegar, ¿cómo amanecimos hoy? A partir de cómo terminamos el jueves, finalizamos con cero homicidios en el país. Esto es básicamente lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso, obviamente, sigue siendo muy, muy, muy importante. A ver, veamos el siguiente material que les queremos compartir. De ser el país más violento del mundo y capital de las pandillas, a recibir comitivas internacionales que desean conocer la estrategia de seguridad que ha salvado la vida de buenos salvadoreños. Políticos chilenos visitan El Salvador para conocer estrategias de seguridad. Hay un material audiovisual ahí que ayer proyectamos que nos recuerdan, precisamente, lo bien que estamos haciendo, por lo cual, hay que seguir en este horizonte. Hay que seguir en este horizonte bien. Bien. El Salvador tiene muy buenas relaciones con muchísimos países en el mundo. Han mejorado notablemente las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en los últimos dos años. Pero también hay todo un mundo por delante y hay una delegación de funcionarios de la República Popular China que están en el país. Veamos el siguiente material. Y es que, Chen Ping, un ameno encuentro entre la canciller y el vicepresidente de la Asociación China de Diplomacia Pública. Embajador Q. Xiaogi, si uno lo lee literal a lo español, ¿no? Tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Ambos están muy satisfechos con las relaciones y cooperación bilaterales. Vea esta sentencia que es muy importante. Amistad joven, pero aprobada. No sé si podemos tener acercamiento a la foto, por favor. Gracias. Es ahí, al máximo nivel, ¿no? La canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, recibiendo al presidente de la Asociación Pública de China, ¿no? Muy, muy, muy importante este encuentro que está ocurriendo a partir de esta misión que, como repito, está en el país en el marco de una visita muy importante. El presidente de la Asociación China de Diplomacia Pública fue recibido por la canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, y van a continuar más eventos y más reuniones que acercan fundamentalmente las relaciones entre la República Popular China y El Salvador, la embajadora O, que fue la primera embajadora de la República Popular China, también acompaña esta misión que es muy importante. Gracias, producción. Y, por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, acompaña una gira también allá en la República Popular China. Como parte de nuestra misión en la República Popular China, participamos junto a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, en un seminario temático sobre el Sistema de Cooperación Multipartidaria y Consulta Política bajo el liderazgo de PCCH, impartido por el señor Hu Hui, miembro del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Pública del Pueblo Chino y jefe de la Oficina de Estudios de la Oficina General. Durante el seminario, nos habló sobre el funcionamiento e importancia de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, compuesta por diversos representantes de la sociedad, incluyendo a los ocho partidos democráticos actuales, representantes de las 56 etnias presentes en el país, la academia y organizaciones religiosas, grupos sociales y económicos, logrando así una mayor representatividad total de la sociedad. Bien, no sé si tenemos algunas imágenes, producción de la visita, precisamente del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, con la vicecanciller Adriana Mira. Y vea que qué importante estas reuniones. Silvio Aquino también acompaña esta reunión, que sin duda fortalecen las relaciones diplomáticas comerciales entre los pueblos de la República Popular China. Queríamos compartir esta información. Gracias, producción. Sobre todo porque está allí, el ciberespacio lo permite, y es increíble cómo nos permite conectar con ustedes. Y además, estamos a 12 de abril, a pocos días para que asuman los diputados a la Asamblea Legislativa electos en las pasadas elecciones y también los alcaldes de los 44 municipios que van a tener la administración territorial en el país. Y como parte de esto, siempre le damos seguimiento a aquellos alcaldes que siguen trabajando, como por ejemplo el alcalde de San Luis Talpa, que no para, y es que con el apoyo de su esposa Daisy de Memeléndez, continúa realizando un programa que es básico, básico e importante en este tiempo. Si usted supiera, me imagino que muchos lo saben, pues lo importante que es apoyar con la canasta básica a las familias. Veamos. Bajo el liderazgo del alcalde Salvador Menéndez, la Municipalidad de San Luis Talpa continúa trabajando para los habitantes. En un acto de solidaridad y compromiso, el alcalde, juntamente con su esposa, Daisy Moreno de Menéndez, realizó la entrega de canastas básicas a familias de extrema pobreza de diferentes puntos del distrito. Las canastas básicas incluían arroz, frijol, azúcar, incaparina e insumos esenciales en el hogar. Esta entrega, realizada con gran amor y dedicación, por parte de la esposa del Edil, refleja el firme compromiso a la administración del alcalde Salvador Menéndez, garantizando su bienestar mediante la provisión de alimentos básico, destacando el espíritu de ayuda y solidaridad. Además, el Edil, con su firme convicción de que la salud es un derecho fundamental, ha proporcionado la donación de vitaminas a los habitantes de San Luis Talpa. Esta iniciativa subraya la importancia de la unión comunitaria y el esfuerzo conjunto de mejorar la calidad de vida. El municipio de La Paz Oeste estará gobernada por una persona que demuestra con acciones concretas la convicción que posee en generar cambios positivos, reforzando la esperanza y la salud de vida en las comunidades. Bien, qué importante la labor que hace el alcalde Salvador Menéndez allí en San Luis Talpa. Y también alguien que hace una gran labor es el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores. Sobre todo, ordenar los centros históricos va a ser muy importante para estas nuevas administraciones que asumen el primero de mayo. Lo importante también, valga la redundancia, es tener experiencia y comenzar a ejecutar los proyectos. La administración del alcalde Henry Flores se basa en el compromiso de trabajar arduamente por recuperar los espacios públicos de Santa Tecla, atendiendo denuncias de los habitantes y de esta manera mantener un municipio completamente ordenado. La Municipalidad Tecleña trabaja junto a Elementos del CAN y la Policía Nacional Civil para decomisar placas de autos que están estacionados sobre las aceras y que impiden que los peatones transiten de manera segura. Además, estos equipos de Elementos del CAN se encargan de hacer la entrega de notificaciones a los propietarios de vehículos en estado de abandono en la vía pública para que los muevan en un laxo indicado, de lo contrario utilizarán grúa para su retiro de la zona. El ediltecleño, en coordinación con la Municipalidad, están comprometidos en seguir realizando un arduo trabajo para hacer de Santa Tecla una ciudad segura, limpia y ordenada. Y allá en Ilopango, el alcalde electo de San Salvador Este, José Chicas, continúa trabajando fundamentalmente en los jóvenes con el impulso del programa Joven Emprende. El alcalde electo de San Salvador Este y actual edil de Ilopango, José Chicas, demuestra su compromiso con la juventud del distrito. Al impulsar juntamente con World Vision El Salvador, el programa Joven Emprende. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar, orientar y acompañar a los estudiantes del bachillerato del Instituto Nacional San Bartolo, en fortalecer sus habilidades y actitudes en el área de empleabilidad y desarrollo de negocios innovadores. José Chicas, a través de la unidad de enlace empresarial, está impulsando el desarrollo económico, tras su propuesta de convertirse en San Salvador Este en la capital de la industrialización. El liderazgo del edil, con el apoyo de World Vision El Salvador, está construyendo un futuro próspero y prometedor en la juventud del distrito. Importante todo lo que está ocurriendo en el país. Muchas expectativas también en torno a los nuevos liderazgos que van a llegar allá, por ejemplo, en San Miguel con el alcalde Alex Torres. Vamos a estar pendientes también de todos los nuevos alcaldes que asumen este 1 de mayo del 2024. En Santa Ana están haciendo esfuerzos por mantenerla siempre limpia. La Alcaldía de Santa Ana, liderada por el alcalde Gustavo Acevedo, ejecutó una jornada de limpieza en el Centro Histórico. Todo esto con el compromiso de brindar un mejor entorno que sea más saludable y seguro para los habitantes de Santa Ana. Con el desarrollo de esta jornada de limpieza en el Centro Histórico de Santa Ana, se promueve un sitio limpio, seguro y atractivo para los santanecos y turistas. Gracias a la jornada de limpieza en nuestro bello Centro Histórico, también generamos turismo y promovemos el desarrollo económico de nuestra ciudad morena, enmarcó el alcalde Gustavo Acevedo. La Municipalidad Santaneca recordó a la población a que juntos mantengan una ciudad limpia para seguir construyendo la nueva Santa Ana. Bien, y en los deportes hay tanto que ocurre en los deportes, ¿no? Como, por ejemplo, el platense, de la gente que nos ve en la zona de La Paz Este, le fue muy bien en el último partido, le ganó al FAS, bueno, tan bien le fue y tan mal le fue al FAS, que el técnico del FAS renunció y ha dicho que administrativamente el FAS es pésimo. Y es interesante porque esta obra que está viviendo el país de crecimiento en todos los sentidos va también a obligar a los equipos a reinventarse. Ese es un poco lo que hay que tener. Pero bien, concentrados en el partido, el platense ganó muy bien y hay mucho entusiasmo en la gente de La Paz Este. Veamos. A menos de 24 horas para el partido de la fecha 16 de clasura 2024, FAS tenía perdido los puntos en la mesa del partido contra platense, pero al final resolvió sus problemas administrativos. Fue un partido parejo durante más de una hora, pero la insistencia de los viruleños sobre la portería de los santanecos le dio fruto a los 13 minutos. El panameño Jair Catuy sobre el minuto 77 fue el artificio de la alegría de Zacatecoluca al poner el 1-0 en las tablas. Platense estaba demostrando por qué quería jugar este partido, sabía que tenía los argumentos y armas suficientes para vencer al rey de copas. El cuadro santaneco recibió hace tanto y lo descontroló porque 5 minutos después del primer masazo, Daniel Arevalo, goleador inesperado de los gallos, colocó cifras de 2-0 con su especialidad, que son los remates de larga distancia. Los fastanecos no tuvieron reacción para salvar la tarde en el estadio Antonio Toledo y se fueron con las manos vacías a casa con la esperanza de levantar cabezas el fin de semana cuando reciba a Dragón el estadio Oscar Quinteño. Bien, y realizado todos los resultados, todos los partidos, ¿cómo queda la tabla de posiciones? Veamos, en el torneo Claxur ahí tiene usted a la alianza con 31 puntos en el primer lugar, el Firpo con 31 puntos compartiéndolo y ahí en un segundo lugar, a partir que el primero está compartido, pero literalmente es el tercero, el Platense con 30, luego el Municipal Limeño con 28 y creo que va con Limeño el próximo partido, el Platense, así que va a ser un partido muy, muy interesante, el Águila con 26, el Club Deportivo Fase quedó con 25, el Once Deportivo con 25, el Isidro Metapán con 21, el Dragón con 18, el Santa Tecla con 15, Fuerte San Francisco con 11 y el Jocoro con 5 puntos. Así queda pendiente resolución oficial de la Comisión Disciplinaria de Facebook por fuego suspendido por el Comité de Competición de Facebook. Hay algún partido suspendido allí y en la acumulada, ahí puede verse el Águila en el primer lugar y allá ya Platense literalmente salió, bueno, falta un partido más para salir de la zona de descenso, pero quien le está yendo bastante difícil en este torneo es al Santa Tecla. Bien, gracias por su atención. Hoy es viernes, queremos estar aquí, queríamos presentarle este avance porque hay cosas que ocurren, por ejemplo, que es importante conocer. Vea este material de la alcaldesa electa de Zacatecoluca, donde hay muchísimas expectativas. Es hora de recuperar lo perdido. Dice la alcaldesa electa, durante tres años, las familias de la urbanización Brisas de la Paz han sido privadas de acceso a su espacio deportivo debido a la mala administración de gestiones pasadas. Por eso he decidido reunirme este día con líderes de la zona con el objetivo de solicitar una auditoría a las autoridades correspondientes con la finalidad de derivar responsabilidades y brindarle a los habitantes el acceso a un espacio que por mucho tiempo fue negado. Veamos allí. Ahí la alcaldesa se reunió con los miembros de la comunidad. Continúe, por favor, producción. Y es que es lamentable porque se logran, entiendo, los fondos para un polideportivo en esta colonia y en tres años de esta administración que está por salir pues nunca lo terminaron o lo terminaron mal y es lamentable, ¿no? Y es como que no entendieron los tiempos. ¿Verdad? Todo en términos de probidad. Sobre todo en términos de probidad el tiempo es el mejor fuesal. Al momento se pueden decir muchísimas cosas que pueden ser fundadas u infundadas pero el tiempo siempre da la razón. Entonces habría que ver cómo salieron las cosas ahí. Mario García dice Pueblo Salvadoreño no olvidamos poner nuestro like para La Pasta y así llega al pueblo y al mundo. Bendiciones para toda la familia y estamos firmes con la transformación de El Salvador. Gracias a todos los conectados a esta hora. Queríamos hacer este avance porque creo que es importante estar conectados, que nos comparte información, que nos escriba, que se conecte con nosotros, que se suscriba. También nos ayuda muchísimo en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, toca la campanita, le aparecen varias opciones. Usted dice todas y de esa manera tenemos la oportunidad que vea los contenidos que estamos trabajando. Para mientras o mientras tanto, como usted quiera escucharlo mejor, vaya y revise nuestras plataformas, también nuestros diarios o mejor dicho lapastime.com, nuestro periódico digital, pero eso son las redes, X o Twitter, como usted quiera, X o Twitter, arroba lapastime, Facebook y YouTube también como lapastime. Allí puede escribirnos, puede dejarnos sus inquietudes, todo lo que quiera para eso, este medio de comunicación, todo este esfuerzo comunicacional para estar informándole de lo que está ocurriendo en el país, que son cosas extraordinarias. Evidentemente, hay mucho por hacer, pero es mejor ver hacia adelante que ver hacia atrás, porque ver hacia atrás vamos a encontrar lo mismo y sobre todo los jóvenes, hay que ver hacia adelante y las perspectivas de vivir van a ser mejor. Ya volvemos en cualquier momento. Muy buenos días. Las noticias más importantes ocurridas en El Salvador y en el mundo en las últimas horas. Política, nacionales, internacionales, deportes y curiosidades. Aquí, en La Paz Times Televisión Digital. Espérenos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias!